Sancto, Sancto, Sancto es el Señor, Dios del Universo, queremos estar en Cielo y la Tierra, en tu gloria gozada. Sancto y la Tierra, en tu gloria gozada. Sancto y la Tierra, en tu gloria gozada. Bendito el que viene, en nombre del Señor, gozada en el cielo, gozada. Sancto y la Tierra, en tu gloria gozada. Sancto y la Tierra, en tu gloria gozada. Sancto y la Tierra, en tu gloria gozada.